Se han encontrado con otros latinoamericanos en Nodágua, sí, incluso con Huff o Nikkei venidos también de Brasil por ejemplo. Una vez nos hablaron con españoles, una casada con un brasileño y nos empezó a preguntar. Una vez estábamos grabando Roy y yo y estaba hablando en español y pasó a unos españoles y a Roy le dio pena y se hizo chiquito así, pero que sí nos voltearon a ver así. Creo que aparte no sólo eso sino estaba diciendo una broma o algo así, me dio una pena así. Le quemaron su broma. Porque sí se voltearon y se empezaron a reír y así, o sea yo creo que sí le dio río, pero me dio una pena así. La diferencia cuando es a través de una cámara en vivo, ya que lo imagino estar diciéndole a todos ustedes así, qué pena. Así es, imagínate cuando tienes que actuar en las cámaras y te tienes que besar o algo así y hay como doscientas personas todos viendo. No más arriba, así no, de este rato. Repetirlo aparte de repetirlo. Dice que si en la escuela, en mi escuela aparte de nosotros o sea de mis hermanos también, hay alumnos multiculturales o son los únicos. Sí tengo compañeros, yo alumnos de compañeros que son multiculturales, pero en general como por ejemplo con Corea o China o incluso tengo compañeros que... bueno tenía especialmente un compañero que no me llevo muy bien con él, por eso tampoco sé mucho donde sé, pero creo que es de Francia o Alemania, pero se ve sus rasgos son totalmente japoneses, pero al mismo tiempo, o sea con decirte que hasta que no me lo dijeron, no decía, pero una vez que ya te lo dicen, ah sí, te cae el 20. Bueno y también Yoko Hama, quizás no recuerdes, pero tenía por ejemplo un compañero que era Haaf también, el papá era hijo de española y japonesa y su hijo pues era también español japonés y tenía una compañera que era de Senegal, era de Senegal, casi digo su nombre, mejor no decir, era del Congo, era del Congo, alguien más era de Senegal, luego estaba también obviamente como decía China, Corea, pero recuérdeme un señor que era de Perú y tenía su hijo pero era también Nikkei, entonces digamos pasaba desapercibido digámoslo así, pero era de Perú, o sea sí hay. En general sí, también hay otro montón que, bueno pongamos que su nacionalidad y todo eso es japonesa totalmente, pero hay muchos compañeros incluso aquí vividos en extranjero, o sea que crecieron parte de su infancia en otro país y se vinieron a Japón siendo japoneses mismos, entonces podrías decir no son, o sea su sangre es japonesa pero sus costumbres algunas chiquitas así son de otros países. Sí, multicultural por así decirlo, bueno multi aunque sea ellos. Ron, ¿no te has sentido un poco fuera de lugar por no ser un nativo japonés? ¿no te sientes que no compartes algunas creencias culturales con tus compañeros como el sintoísmo? Bueno en general como que de chiquito quizás lo sentía un poco más pero era porque los mismos compañeros se preguntaban pero en buen sentido ¿por qué se ve diferente él a mí? Pero así como no solamente yo sino cualquier persona ¿no? porque él es diferente a mí en general ¿no? y yo solamente que me notaba más ¿no? pero no, desde que empecé a crecer así también me acostumbré, las otras personas se acostumbran y para ellos soy un compañero más así, mi amigo, tu amigo y así y de choques culturales así tampoco porque bueno los que ya me conocen un poco más yo vivo aquí desde los cinco años o sea casi que desde donde empiezas a tener tus costumbres culturales este en general viviendo incluso desde nacido aquí en Japón empiezas a tenerlas en el kinder que es a los cinco o seis años entonces casi empecé al mismo momento entonces no hay muchos choques de quizás de algunas así culto este religiones y así en general mis compañeros tampoco es de que sigan una religión así a fuerza ¿no? o sea existe la pues el enterrar y así las bodas pero no es así pues son niños no sé cómo sean sus papás tampoco. Es que el punto también con la religión aquí en Japón que sí se dice que es Shinto o Budismo o ambas la gran mayoría de la gente dice que lo sigue por tradición cultural pero no participan absolutamente nada. No vamos a rituales nunca o sea no tengo ningún compañero que vaya a rituales así hacen el funeral a la Shintoista, hacen el funeral, hacen la boda, etc. pero como quien en México hace el 15 años es una fiesta cultural totalmente no es porque están pensando realmente que no sé alguna deidad va a bendecir su unión, sino que se ve bonito, es la fiesta, brindamos todos, etc. Un poco hasta como trámite administrativo. Entonces no es así. Obviamente hay quien si lo sigue religiosamente pero son la minoría, de hecho incluso culturalmente hay muchas cosas que nosotros creo que somos mucho más tradicionalistas que muchos digamos japoneses 100% que es también un término que a nosotros a nos da mucho comezón porque finalmente muchas de las personas que conocemos en esta zona son personas que crecieron en Kanto, en Tokio, en zona muy cosmopolita, muy moderna, Yokohama, etc. con mucho movimiento y mucho de lo que nosotros recibimos finalmente de Japón a través de mi mamá pues viene de un pueblo en Gifu que es muchísimo más tradicionalista, más antiguo, menos movimiento cosmopolita, etc. Entonces yo tengo un compañero que nació en Yokohama, sus papás eran de Yokohama, etc. y él es mucho más joven que yo y a veces me decía hablas como si fueras un viejito de pueblo aquí en Japón y yo así soy, ni modo, porque era mi forma de pensar y ya está comparativamente seguramente. Entonces también depende mucho en ese sentido para que sepan incluso del mismo Yokohama, de hecho no sé si lo mencioné en el otro labio así, cambia mucho, por ejemplo hay palabras que vas a la ciudad de al lado y ya no te entienden incluso aquí, o sea, aquí donde vivimos ya es un pueblito. Nos saludan desde Francia, hola, salud, hay muchos franceses franceses en Japón, yo creo que sí, es muy popular Japón en Francia y viceversa. Sí, hay varios canales de youtube creo también de Francia, bueno de francés. Lo sabemos porque como usamos la palabra Japón y Japón, competimos por los mismos keywords con los franceses. Siempre nos aparece así, porque no pone este keyword y siempre están en francés. Y bueno yo sabía del expo Japón, creo que el expo de Japón más grande fuera de Japón, bueno es que no hay expo de Japón en Japón, pero es el expo de Japón más grande del mundo, entonces es muy muy fuerte la relación histórica y cultural con Francia, en ese sentido creo que sí. Sí.